73 trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas recibieron certificaciones por parte del Instituto de Selección y Capacitación. Víctor Rentería López, Director General del ISTEZAC, recalcó la importancia de este tipo de capacitaciones, pues mejorarán. Pues mejoran. La atención a la derechohabiencia, así como la clientela interna y externa, en beneficio de la sociedad y del organismo. El funcionario también agradeció al personal reconocido su compromiso con el ISTEZAC al tomar las actualizaciones y aplicar sus conocimientos adquiridos en la vida laboral y profesional. Los trabajadores certificados pertenecen a áreas como Direcciones General, Técnica y Administrativa, Jurídica, Finanzas, Filiales, Prestaciones, Económicas, Prestaciones Sociales, Servicios Turísticos, Hoteles, Mueblerías, Farmacias y Restaurantes, entre otras. Samuel Montoya Álvarez, Director del INSELCAP. Felicito a los participantes y los invitó a seguir brindando una mejor atención a la derechohabiencia del ISTEZAC. Además reconoció la voluntad de Rentería López por mantener a su personal capacitado. México Explorer.